Te toca chico dile, no. Te toco mi caro, Kopf Freud. No no! Dale mi caro, Te toco mi caro. Ya no quiero ir, yo ya no quiero ir. Dale mi caro. Está dulz de flotar, está dulz de flotar. No, mi caro... Te toca, Itutaw ¿Dónde duerme, Simon? Soy perro, no te voy a responder, pelotudo. Sí, sí. Bien. Tiene sentido. Tiene mucho sentido eso. Córtenlo, córtenlo. ¡Mirálo, mirálo, puré! ¡Pará, puré! ¡Pará, enfermo! ¡Salí! ¡Salí, enfermo! ¡Ay, sacámelos! Soy solo un culo. No, un culo y un tajo. ¡No, maldito! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Amigo, ¿dónde quedó? ¡No! ¿Eh? ¿Subimos un carro? Me estoy cagando. A ver, alguien que me abra un carro. ¡Abro algún carro! ¡Se me va a salir la canca! Está en la cabina. Pero amigo, déjeme entrar en un carro. Ese carro de ustedes me sube acá. Y dígame en algo. Entretengan a la gente. Más tarde. Lo voy a mocar la mierda. Sí, sí, sí. Pero mi chile. Dale, somos tres. Dale, somos tres, somos tres. Dale, dale, dale. Son tres, amigos. Suban, 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 suban. ¿Qué chulo sube? Listo, listo, batido, 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 todo. Bien, 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 bien. Pelado, viste que te ca... Alejandro ganaba... Ganaba full experiencia para poder hacer rifles y todo eso. Igual... No, igual... No, igual... Lo que pasa es mirar que... ¡No mames! ¡No mames! Soy como los trampolines, bueno, trampolines, bueno. Es bueno este coso, esta tortura. ¡No, no, no, no! ¡Miquel, Miquel, Miquel! ¡Miquel! Es buenísimo esto. ¡Hazle, burro! ¡Burro! ¡No! ¡Burro! ¡No la quiero! Te tocó un paleto, ¿verdad? Eh, Tuku. ¿Y algo que te parece? Mira, pinche Tucumano. Me conviaste la paciencia. Un comentario más y te juro que te dejo paleto hasta Calamadre caminando. ¿Listo? Listo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Naaa! ¡La puta madre, hermano! ¡Qué salida de este túnel con estilo, loco! ¿Qué te puedo decir? ¿Te gusta mi espalda? Me gusta, te hago así. ¡Oh! ¿Usas cielo de entorno, mi amor? ¡No puede ser! ¡Para eso no es! ¡No! ¡Qué manera de llegar y escuchar! ¿Te gusta mi espalda? ¡Ah, me agoté todo! ¡Lo imagino algo de ti! ¡No! ¡No! ¡What the f... ¡No! 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 ¿Cuánto te dejas romper el culo? ¡Vos! 5K verde. ¿En serio? ¡Tampoco, boludo! Listo, paso Paypal. ¿Pasó al mail? Tengo uno. ¡Oscar, me vas con el cacho! ¡Está bien conmigo abajo! ¡Ví acá, gordo! ¡Ví acá, Oscar! ¡Escépte! ¡Mate uno! Todos juntos aquí, todos juntos aquí. Están aquí a la derecha. ¡Están aquí a la derecha! ¡Están aquí a la derecha! ¡Están aquí a la derecha! ¡Oh, my God! ¡Escépte! ¡Están aquí a la derecha! ¡Dios mío! ¡Están aquí a la derecha! ¡A ver qué es esta poronga! ¡Oh, my God! ¡Satanás! ¡Ali está perdió! ¡Oh, my God! Ir a ese puttero me ha hecho entrar un poco en calor, ¿no crees? ¡Uh! ¡Te ha abusado! ¡Muchacho, estoy atrás! A mí también, Samantha. Me ha hecho recordar lo que me gusta de la vida. Los pequeños placeres que me hacen grande feliz. ¡Ajooo! ¡Me maté! ¡Eso fue increíble! ¡No! ¡No, me estás llevando a la ambulancia! ¡La concha bien p***! ¿Cómo estás hijo de puta? No, 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 no Hola, ¿cómo va? ¿Te elegiste seis a ver para la comisaría? ¿Para la final? La verdad Somos una banda No, no, no Mecánica No, 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 no No, 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 no Un choc choc mega No, los hizo Al menos después hace el acero, el plástico Lo hizo acero el auto, boludo La puta madre Rosito, Rosito, Rosito No, no No, se cayó uno Tranquilos, tenemos médico Espera, traigo una espátula Me recuerdan a ver A un amigo brasileño que me hablaba de las relaciones con su antigua pareja cuando vivía en el libro de Janney y le gustaba hacer muchas, muchas posiciones y me decía la pochi en cuachi no en serio perdón, pero me lo contaba mi amigo ay no pobrecito, se sintió mal perdones, perdones, jamás le haría eso al menos que usted quiera me puse ir a una zanahoria vamos a sorprender te sacas el uniforme primero ok, ok no, no, no no, no, no no, 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 te callas escuchen, primero que nada no ¿cómo? ¿somos de 4 y 4? No diga nada, oficial, no diga nada, por favor, no diga. ¡No diga nada! Yo no voy a decir nada. ¡Nada, eh, ni se le ocurra!